el tubo chocó el carro negro contento vaya tu vas a ver el rayon cremos vení a ver vení a ver una sorpresa y tienen algo que no yo pensé que la gota iba a tomar el patrón para que así como que más va y espera de que lo disfrute muchas gracias dice feliz cumpleaños no para mi bonito amor no sé si lo está pues no sé que dice si quieres compartir que lo está que lo está que lo está no no la petición de él la petición tuya si quieres compartir aquí la cámara enfoca ahí dice feliz cumpleaños dice para acá feliz cumpleaños hoy celebramos tu vida y todo lo que eres para mí disfruta tu día al máximo nunca olvides cuánto te amo dice ah lo lees a solas amor dice ah ese es privado no pero ese ese llega porque viene punto por punto si no de un solo dice para acá dice noviembre 22 feliz cumpleaños winter huracán lo va a mostrar ahí está ahí está está buena buena portada ahí pero toma no buena foto toma la tancha y termina claro pero no no trae música así para aprenderla neto neto por qué vas así pues me enojas porque a usted supe neto a Cuba si me queda bien la de asistente de pared hay que hacerlo para allá la de oportuna realmente pues digamos muchas gracias la persona que lo hizo pues ya dijeron quién es Dairi Lucía no sé realmente pues igual no me lo esperaba porque como tal vez como ayer fue verdad realmente fue ayer entonces ayer realmente no se pudo viste por todo lo que estaba pasando a lo mejor yo vio y toda la cosa pero hoy estoy más parezca que nunca no ah sí o sea estaba pendiente fue no se va realmente muchachos es la segunda vez creo yo que pasa esto bueno la tercera vez creo yo porque una vez fue una caja con todas las fotos y digamos o sea no lo quise abrir ahí porque vino la Nora porque tal vez se iba a ver mal entonces digamos partimos de suelva ah sí no pero solo vos no hombre lo que pasa es que yo no me voy a terminar de parcer mucho es mucho aquí viene con uno así es un flor un solamito no me viene mucho así porque le pasa ahí no lo hago yo en aquel video y ahí está el jugo estaba alegando chiti con la simle las únicas palabras que yo puedo decir es de que muchas gracias lo que pasa es que me agarraron de sorpresa pero digamos de que el burro más bien me enojó en vez de que me alegrara o sea amigo que el carro está dañado entonces no solo que venía con calor cansado ahí está te va a rematar aquí porque no me tapó los ojos yo voy a leer la carta y pues igual grabar el peso ya es privado por primera vez lo voy a partir un chal nunca he partido un pastel pero alguien que se ponga allá atrás con el teléfono y esto se lo sale con el hombre yo me lo trae yo me lo trae ok yo trae realmente son cosas que uno no espera pero como no se va a lo mejor nace o es un detalle bonito realmente uno lo deja así como que no lo cree uno porque uno no está acostumbrado a recibir algo así gracias gracias a ella yo sé que yo le voy a escribir y voy a platicar con ella y también le voy a dar gracias por mensajes persona agarren sus vasos no sé realmente yo me imagino que eso era era de ayer supongo yo solo que ayer sí se complicó casi todo un poquito y pues y como hoy justamente tuve que salir entonces por eso aquel me dijo que tenía que hacerme una entrega yo por eso me vine rápido para saber qué era bueno entonces antes que nada gracias porque o sea me dejó así como que sorprendido sorprendido muchas gracias y ya yo yo lo voy a escribir va que tengan un bendecido día en esta oportunidad me gustaría compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente teniendo en cuenta que fue tomado de uno de los videos compartidos el día de ayer en el canal videos chapín en donde Wilder fue sorprendido con un mega detalle preparado por su amada la mujer que lo cautivó la mujer que hasta hoy lo tiene tan enamorado pues se le ve en su rostro lo dichoso que se encuentra como a su vez la paz la paz que Luchi le otorga porque hay que recordar que para el amor no hay edad como tampoco obstáculo también para el amor no hay lugar ni fecha cuando el amor nace no hay poder humano que lo evite también para que el amor perdure hay que mantenerlo firme y con mucha fortaleza y por lo que se ve Luchi y Wilder han hecho lo humanamente posible para mantenerse de pie y no le han puesto la debida atención a quienes buscan destruirlos en lo personal no estoy ni a favor ni en contra de la relación de ellos porque mi pensar es distinto mi actuar como tal por tanto pues no puedo venir a decirles no se merecen uno al otro porque no convivo con ellos como tampoco he tenido la oportunidad de entablar una conversación con ellos por tanto pues yo desconozco en totalidad qué es lo que pasa realmente con ellos solamente observo lo que ellos deciden publicar y de ahí posiblemente pues me he atrevido a brindar mi opinión pero fuera de todo esto en lo personal no me gustaría jamás entrometerme en lo que no me importa porque hay que recordar de que cada uno de ellos tienen una historia tienen una vida detrás de cámaras yo no puedo venir a decirles a ustedes esto pasa con ellos esto les hace falta o esto los puede mejorar porque cada cabeza es un mundo distinto y cada persona tiene una perspectiva distinta ellos son arquitectos de su propio destino y ellos decidirán cómo edificar ese futuro que como pareja quieren obtener yo no puedo venir a tirarles mala energía a ellos porque yo no estoy dispuesta a atravesar por valle de lágrimas por tanto mientras yo no me sienta con agallas de sufrir cosas negativas pues yo no me atreveré a desearle el mal a los demás porque no es bueno no es satisfactorio porque en vez de uno hacerle daño a los demás se auto agrede uno mismo porque Dios todo lo ve Dios todo lo escucha Dios todo lo conoce y pues él solo quiere que nosotros como humanidad nos amemos uno con otros como hijos de un mismo creador es bueno amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no importando que nuestro prójimo se esfuerce por querernos destruir no es bueno pagar con mal a quien nos hace el mal es bueno pedirle a Dios por la vida de los demás a como nos gustaría ser bendecidos y por qué estoy hablando así pues porque he observado miles y miles de comentarios en donde le desean lo peor a esta relación entablada por Wilder y luche porque he visto miles y miles de comentarios deseándole lo peor a luche juzgándola por todo lo que se ha escuchado y se ha observado de ella y de Wilder pero a las personas se les ha olvidado un pequeño detalle que cada quien está donde cree que estará mejor nosotros posiblemente tengamos perspectivas distintas opiniones distintas criterios distintos pero no porque seamos de pensamientos distintos tenemos que obligar que terceras personas piensen y vean las cosas de la misma manera que uno porque eso es imposible como también critican a Wilder de una manera que para mí es una manera destructiva obviamente él ha sido tan fuerte que ha ignorado todo ese bochinche que se crea a través de los comentarios de sus mismos seguidores pero vuelvo y repito no estoy ni a favor ni en contra de él como tampoco estoy ni a favor ni en contra de Luchi solamente pues he observado las cosas y pues simplemente las he respetado porque así como ellos son protagonistas de una historia cada uno de nosotros también tenemos la propia como también algunas personas pues se han enseñado en contra de esta pareja por la manera en la que se brindó la relación pero recordemos que ellos decidieron entablar la relación como tal y mientras ellos se sientan a gusto y estén felices nosotros no podemos hacer nada al respecto solamente nos queda si sentimos tristeza hacia la persona que terminó siendo afectada pues ponerla en oración pedirle a Dios por ella y que Dios se encargue de sanar los corazones rotos porque Dios sabe la realidad y él posiblemente tarda para mostrar la respuesta pero cuando decide mostrarla no hay poder humano que la detenga él es lento para trabajar en cada proyecto de la humanidad pero lo hace porque espera la fortaleza de uno como humano la paciencia y la fe por tanto yo no quiero desearle el mal ni a Wilder ni a Luchi por las gracias de Dios yo pues he tenido a bien edificar mi propio hogar y estoy consciente que mi hogar se mantendrá firme mientras Dios así lo decida porque solamente él sabe que nos repara el destino y lo mismo pasa con cada uno de los hogares edificados en todo el mundo que solamente Dios sabe durante cuánto tiempo y cómo cada hogar se mantendrá de pie así que no le decíamos el mal a terceros si no estamos dispuestos a pasar por lo mismo porque en esta vida vale más brindar bendiciones para ser bendecidos que tirar mala energía y después tener que afrontar las consecuencias de ese deseo espero no haber ofendido a nadie vuelvo y repito yo solo deseo lo mejor para los demás porque no hay nada más satisfactorio que estar en paz con uno mismo y con los demás porque en esta vida estamos en una ruleta hoy podemos estar hasta arriba siendo felices y dichosos pero no sabemos si el día de mañana nos toca retornar a donde empezamos así que es mejor ser humilde ser agradecido que cerrarnos las puertas por la mala energía dios con cada uno nos vemos en la próxima